Bueno, para mí es motivo de orgullo, de satisfacción, de alegría estar compartiendo con ustedes aquí, porque no se imaginan lo que ustedes representan en la República Dominicana para lo que es Alianza País. La motivación, nosotros decíamos anoche a Rada Mesia, dos veces aliancistas más que compartíamos, que lo que hace Alianza País en Estados Unidos, porque hay varios estados, sobre todo en Nueva York, tiene una repercusión directa en el mundo. La alegría, el entusiasmo que uno ve en la gente cuando, incluso cuando viajan aquí que ven Alianza País. Pero Alianza País está en Estados Unidos también y muy activo, y si lo ven por los medios de comunicación o lo oyen, eso da una gran motivación allá en la República Dominicana. Y tiene un efecto multiplicador que ustedes ni se imaginan. Porque aparte de eso, ustedes son personas, son héroes que han tenido que emigrar, y han echado la batalla, la lucha, fuera de su patria, y han mantenido una actitud coherente en su vida. Y eso hace que ustedes también tengan liderazgo en sus familiares, sus amigos, sus vecinos allá en la República Dominicana. Y eso influye mucho. Así que por eso, y por muchas razones, yo estoy muy contento y muy alegre de estar con ustedes aquí esta noche. Miren, señores, Alianza País es un partido que está en la psicología del pueblo dominicano. Con una opción de poder. Y múltiples manifestaciones nos lo dicen. Incluso hay gente que me ha dicho, a mí, mira, los únicos que no se creen que van a ganar el D-6 son ustedes. Y gente que no son del partido. Y hay gente, incluso, que han dicho, escribe lo que te lo dije hoy. Y nosotros no hay partidos, a veces son hasta de la comunicación, si se dan algunas cosas. Ellos dicen que Alianza País va a ser el partido que va a dar elecciones. Porque nosotros hemos sostenido hace mucho que si pasamos la segunda vuelta, ganamos el poder. Si pasamos la segunda vuelta, ganamos el poder. Ahora, para pasar la segunda vuelta, depende mucho de nosotros. Lo que nosotros hagamos. El pueblo dominicano tiene la fe puesta en un cambio y que ese cambio incluya un cambio de rumbo. y a quien ha visualizado con ese cambio de rumbo es a Guillermo Moreno. Múltiples manifestaciones, así lo dicen. Lo único que todavía siento es en toda la población que está, ¿verdad?, en mamadinas. Y va a depender mucho de lo que haga el partido y sobre todo en este momento para nosotros dar el salto a ese segundo lugar. Porque como decía Rara Mesa, a nadie le cabe duda, incluso a nuestros extractores que nos hacían las primeras encuestas, decían que era mentira, ya están advirtiéndole incluso ¿cómo es? Medina, César Medina escribió un artículo. Hace unos meses dijo que Guillermo no tenía que lo escriba. Es un artículo que escribió motivado de que no tenía la gente. Y hace pocos días escribió un artículo diciendo que a Leonel y a Danilo que no se segan cuidando o deshuesados entre ellos que hay un peligro que se llama Guillermo Moreno. Él lo define como un peligro. Nosotros lo definimos, ¿verdad?, como una salvación para el país que eso suceda. Pero para sus intereses y lo de ese grupo es un peligro. Y no se refiere a más nadie. Se refirió a Guillermo Moreno. Ahora, depende de nosotros porque Alianza País tiene esa gran aceptación. La gente tiene a Guillermo Moreno en la vista. Pero el partido tiene que desarrollar. Tiene que desarrollar. Cuando salen las encuestas uno de los cuestionantes es que con un partido pequeño, ¿no? No desarrollado como que no es posible. Entonces, por eso nosotros tenemos que impulsar en este momento la visión de que Alianza País es una realidad no en las encuestas sino con gente. y ahí que hemos estado trabajando hace ya unos meses comenzamos la campaña del millón de amigos y hemos ido inscribiendo los amigos en esa campaña o diferentes niveles. Amigos contactados, amigos que se inscriben, ¿verdad? Y amigos que se están juramentando. Entonces, pasamos a esa tercera etapa. De contactarlos a medio y de inscribirlo, ahora estamos juramentando. y por eso estamos llamando afiliados. Porque el que ya da el paso de ir a juramentarse de manera pública es una persona que muestra más decisión. Usted sabe que cuando usted anda en la camina y encuentra a alguien y le dice yo no me escribo en ningún partido pero voy a votar por Guillén. ¿Ok? Hay otros que le dicen sí, yo me voy a inscribir. Y se inscriben. Pero cuando usted le invita a juramentarse en un acto público dicen no, yo no me gustaría no se inscriben. O sea, ya no. Es el que se juramenta a los otros pasos. Y ustedes han visto en los medios de comunicación y las redes sociales las juramentaciones que hemos estado haciendo. Eso es parte de esa estrategia de que el pueblo vea que no es solo simpatías porque lo que negaba es que nosotros teníamos esos por ciento de las encuestas. Como ya no lo pueden negar porque son todas incluyendo a la de Félix Bautista la CISA que hace dos meses y pico dijo que teníamos menos de un uno y con toda esta encuesta tiró otra rápidamente para no quedar tan mal y nos dio entre un 5.5 y un 7. Pero nos pasó el 5. Y nos puso pegadito ahí con Miguel Vargas que fue la única que se quedó en ese nivel. Pero hasta esos admiten que son una realidad y que tenemos realmente la simpatía. Ahora lo que ellos dicen es que Alianza País no tiene la estructura política. No tiene la gente organizada. Esas son simpatías sueltas que cuando ellos salen a la calle no las quitan. ¿Sí? Y eso es total y error. Nosotros queremos seguir creciendo y ellos quieren bajarnos. Entonces, con estas argumentaciones que están haciendo que ya van cuatro, hoy, ¿cómo estamos hoy? Hoy había una en Santo Domingo. Hay dos. Una hoy a una mañana. Una mañana en el distrito y otra pasada en el Santo Domingo o al revés. Las dos son en la capital. Porque ya se hizo una en Tamoril, una en Jaina, una en San Pedro de Macorís y otra en San Francisco de Macorís. La de la Vega iba a ser el 26 el próximo fin de semana pero por este viaje mío para acá la propusimos para el 7 de junio que era que haya fe. Porque todas las fechas están tomadas por la juramentación. Porque ahora nosotros tenemos que decirles a esos contrarios de Alianza País y al pueblo que lo vea de que aparte de que tenemos la simpatía tenemos gente inscrita y que además estamos formando y desarrollando esa estructura. Eso requiere esa competencia que tenemos ahora requiere un activismo político activo y agresivo en todos los escamentos. Lógicamente eso requiere de más gente para trabajar y una cosa importante que nos está dando la camina y la reglamentación es que por ejemplo se reglamentaron 400 en San Pedro y Macorís. Esto es casi mil personas pero reglamentándose habían 400. Bueno, esos 400 nosotros pillamos que salgan 50 o 100 a trabajar en los equipos y a formar comité de amigos o equipo de Alianza País porque ese crecimiento también reclama la gente no reclama atención venga vamos a una reunión vamos a una asamblea vamos a mi casa vamos a estar dirigente te llaman así como explicaba Rámez está pasando en todo el territorio nacional la gente va allá y si yo tengo 20 gente yo quiero que vamos a reunirnos para que usted le explique lo que haría esa página y comencemos a trabajar entonces necesitamos más de ellos pero también necesitamos más movilización para reunir en un lugar 700 800 mil personas como pasó recientemente en San Pedro o en San Francisco de Macorís se requieren recursos recursos humanos porque te voy a decir yo he escogido una frase porque la gente cuando uno va a hablar con ellos entonces quizás le ha pasado también de lo más probable dice no yo no tengo tiempo pero quieren un cambio yo le digo bueno tú tienes el deseo del cambio es una cosa y la voluntad del cambio es otra cosa el deseo es que así sucede la voluntad es vamos a hacer esfuerzos para que suceda entonces es verdad hay personas que no tienen tiempo usted le dice bueno ¿por qué tú no tienes tiempo? ah porque yo tengo mucho trabajo y entonces el trabajo no me permite y el poco tiempo que tengo el domingo en la tarde libre por ejemplo una gente que es con madera y lo que hicieron el domingo en la tarde para que un poco con la familia es verdad tiene razón pero yo siempre he dicho que el que no tiene tiempo tiene dinero entonces bueno pues aporta dinero tú quieres que la cosa cambie ¿qué tú vas a aportar? déjate esterme buscando cosas y aporta antes yo le decía que eran otras cosas que eran que podían aportar ideas tiempo porque hay otros que no tienen dinero y es verdad que no tienen pero pueden aportar tiempo pueden aportar tiempo porque si no tienen dinero o no tienen trabajo o tienen un trabajo de medio tiempo entonces le sobra tiempo ustedes pueden dar tiempo que también vale dinero y la otra que yo le decía siempre eran tres cosas eran ideas propuestas pero ya he dejado de decir la propuesta porque tenemos tantas propuestas que necesitamos gente y recursos personas y recursos para trabajar para poder aplicar aunque sea la mitad de todas las ideas que nos dan de todas maneras son bienvenidas porque siempre hay metodologías alternativas opciones planteamientos cosas nuevas que hay que aportar pero yo le digo ya que tiene que aportar por lo menos dos cosas ideas y tiempo o ideas ideas o la tres ideas que algunos pueden y lo hacen entonces todo eso va a depender del grado de conciencia del convencimiento que nos dan ahora y de nuestras posibilidades entonces en este momento nosotros estamos en una situación estelar y que debemos aprovechar ya el mes que viene sale el segundo bloque de encuestas no podemos salir por debajo de las anteriores ¿verdad? tenemos que subir y para eso tenemos que acelerar el trabajo y por eso hemos estado trabajando de manera acelerada en todas las instancias en la propaganda en la publicidad en las gubernamentaciones en las reuniones en la lucha social que hemos estado teniendo y que hemos logrado colocar una de las cosas que ha tenido Alianza País es que los temas sobre todo el tema de la corrupción el tema del gobierno honesto el tema busca insignia de Alianza País y en este momento que era el quinto cuando nosotros comenzamos a hablar está en el número uno en la sociedad dominicana y todo el mundo reconoce que Alianza incluso todo lo que se hace allá dicen que es Alianza País ¿cuántos días me decían a Guillermo? ¿sabes lo que más por qué se llama Guillermo? por las encuestas dijeron ay Dios todos esos juicios que le hicieron ustedes a Leónes Fernández yo creo que me enteré la noche que aquí hicieron uno y yo creo que se dice porque después todo el juicio fue movimiento social aunque nosotros participamos porque nosotros no participamos directamente en esos juicios porque nosotros lo estamos haciendo de verdad lo estamos sometiendo de verdad nosotros no podemos estar en el otro juicio mentira de verdad pero fíjense que todas esas cosas que el otro día también me llamaron que de morado estamos quemando un muñeco de Félix Bautista y me dijeron a él lo pasamos por WhatsApp miren Chely lo que está haciendo Alianza de País aquí Alianza de País era el movimiento popular lo único había gente de Alianza de País participando pero con eso quiero decir que nosotros estamos colocados en la psicología de la sociedad americana como el verdadero partido de oposición y el partido de oposición es el que encabeza la lucha por derrotar y por reproducir el cambio del mundo en la república es decir entonces que tenemos esa parte si se quiere de debilidad de que que es algo bueno por un lado porque tenemos más demanda de trabajo que la que nosotros podemos suplir eso es bueno pero lo bueno lo mejor sería que podamos suplirla y aprovechar ese momento para colocarnos definitivamente en un segundo lugar es enteramente posible la gente está consciente de que con Guillermo Moreno es quien se presenta el cambio el cambio de rumbo el cambio político verdadero pero tiene su duda por lo que decía la realidad de la estructura orgánica y estamos en ese trabajo de fortalecimientos para eso todos los miembros amigos simpatizantes relacionados familiares vecinos tienen que aportar el tiempo como decía pero estamos en un momento premiando de que necesitamos también completar el aumento de los recursos económicos que eso contiene y hemos estado planteándole a todos los agresistas en el territorio nacional y ya también en Estados Unidos que tenemos que asumir un papel heroico parecido gobernando la distancia al que asumió Duarte cuando sacrificó los bienes de su familia nosotros no estamos viendo eso pero estamos diciendo que es una acción heroica es decir un sacrificio extra en este periodo porque ese sacrificio extra el resultado se va a multiplicar por mucho y quizás el acumulado porque la gente no ve ahora pero ustedes saben que tenemos todo un acumulado el único partido que no se paró de trabajar desde que pasaron las elecciones fue Alianza País todo ese acumulado tuvo que haber como ver a salir a recoger la firma la lucha contra la corrupción ahora la campaña en el millón de amigos no es acumulado es el momento de cosecharlo o sea ya nosotros sembramos y la mata creció y echó la espiga pero tenemos que coger la cosecha si no cogemos la cosecha entonces todo el esfuerzo de atrás se quedó y la cosa hay que cogerla a tiempo porque también si la dejamos pasar se daña el producto se daña el fruto o se va a otras manos es decir que la motivación nuestra es que con los planes de finanzas que se están elaborando que incluso aquí en Estados Unidos Nueva York trabajó un plan de finanzas muy completo muy bueno que nosotros lo vimos allá y con algunos planteamientos que teníamos allá en Santo Domingo la comisión de finanzas aprobó iniciar ese plan y ya una serie de detalles de aplicaciones del plan en la República Dominicana y ya se comenzó con la primera etapa y entonces en Nueva York en lo que las 10 decisiones que tomó Nueva York lo primero que decidimos y que fue sometido ya la comisión política es que Nueva York aplique su plan de finanzas con todo el apoyo nuestro y que nosotros incluso vamos a asumir una serie de planteamientos que están en ese plan para aplicarlo en la República Dominicana y ya el domingo 26 la comisión de finanzas se va a reunir para discutir y ya y y y más que discutir es para la metodología de aplicación para la ejecución de ese plan de finanzas entonces nosotros queremos con esto motivar a ustedes que tenemos un momento excepcional que podemos y debemos aprovechar porque después que fíjense el esfuerzo de ahora que tenemos que hacer representa menos de un 20% que el esfuerzo que hemos hecho de todo este perigo sin embargo la cosecha digo yo lo de cosecha porque yo vengo del campo y soy agrón pero porque sé que si usted no coge la cosecha en el momento apropiado ¿verdad? entonces se le daña la cosecha y todo el esfuerzo toda la inversión todo el tiempo se pierde entonces lo que hagamos ahora que hagamos ahora se va a reflejar en todo el tiempo y todo el esfuerzo y todo el trabajo que hemos realizado en este perigo por lo tanto la mayor inversión y la mejor inversión que podemos hacer es en este momento cuando me refiero a inversión me refiero al tiempo ¿verdad? y de recursos y con eso la República Dominicana la alianza país también cuenta mucho con Estados Unidos concluido aquí gracias algunas preguntas sé que habrá algunas inquietudes en este momento aplausos 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 Gracias por ver el video